esto es para los amigos allá en chile si me solicitaron que les hablara un poquito de lo que es el café de pita coffee de la finca de donde viene de las características de él y las presentaciones que tenemos bueno tricia nos encanta que estén aquí háblanos de su verdad si es como tomarse un vino exquisito tenemos un especialista que tiene 370 cranes y obviamente esta es mi celso aquí hay un vídeo que se muestra y esto es un cartón y para todos aquellos que están interesados en nuestra comida Tiene que ser muy cuidados con el proceso, no hay ni mucho ni tan poquito, tiene que ser un equilibrio bastante. Es una ciencia, es una ciencia que realmente yo apenas estoy medio entendiendo. El café quedaría tal vez más amargo, como quemado, sabor quemado de pronto, un amargo muy fuerte. Hay varias tostiones, claro, y hay gente que le gusta un tipo de tostión, hay gente que le gusta otro tipo de tostión. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una tostión de 220 le llaman, o que es entre medio, medio y alta. ¿Like medium high? Medium high, that's what it is, it's a medium high roasting. Pues sí, para los amigos allá en Chile, no sé qué tan complicado sea conseguir un café especial, que no sea tan costoso, porque entiendo que allá hay Juan Valdez, hay muchas tiendas con Valdez en Chile, pero no sé si los supermercados, las tiendas de café, consumen el café colombiano. Déjenme comentarles, nuestro café es un café arábico, vuelvo y les digo, viene de aquí en el sur de Huila, de una altura de 1.400 a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura promedio aquí de las fincas cafeteras. Obviamente nosotros sabemos que entre más alto, es más dulce el café. Eso por lo que, primero que todo, hay más azufre en la parte de arriba de la montaña. Y segundo, porque hay menos sol, y obviamente al haber menos sol, la planta se tiene, se forza a consumir más azúcar. Para tener una mayoría hidratación también del fruto, el fruto es más, tiende a ser en tierra fría, el fruto tiende a ser más, más pomposo. Más pomposo el fruto del café, la cafetita, como tal, antes de todos, entonces es más pomposo en tierra fría. En tierra caliente, tiende a ser un poquito más seca. Todo eso afecta. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno realmente no sabe preparar café. Estamos en tierras cafeteras, somos colombianos, y no sabemos preparar ni consumir café. Nosotros lo consumimos a veces pasado, no inmediatamente, pasado el tiempo, lo guardan en un termo y consúmenlo durante todos los días. Pero el café ideal es recién preparado, y en lo posible, sin azúcar. Sí, todo bien, obviamente. Y uno acostumbra con azúcar todo el tiempo. No, es que lo que pasa es que... Ahí es cuando se daña la parte. La selección del fruto del árbol es muy importante, porque tú recolectas solo fruto maduro, pues el café va a estar muy parejo. Si tienen frutos verdes maduros, tienen frutos picados, frutos pasados ya de la madurez, todo eso afecta a la taza. Entonces, pues nosotros estamos en esa labor de recolectar el mejor producto que se pueda producir en nuestras tierras y procesarlo lo mejor que se pueda para enviarles a ustedes un muy buen café. Ok, cheers, that sounds really good. Bye-bye.